¿Cuánto estás de la banda? Estamos en el complejo Gustavo López. Uno de los escenarios, chicos, yo sé que han estado por acá ya. Tenemos la pileta de fondo porque se está realizando la colonia de vacaciones de los chicos. Que hoy se encuentra en el Cadillal, el día de viernes aquí mismo. Va a ser el cierre grande, pero hoy están disfrutando en el Cadillal. Y acá también, en unos días, va a ser el escenario de... Presten atención. Sí. El Carnaval de la Tercera Edad. ¿Cómo lo ven? Carnaval de la Tercera Edad. A partir de los 55 años, vos no sabés. Y no saben, chicos... Menos mal que viajó Marcelo Cortés. Vos sabés que se me vino a la mente, digo, justo se fue Marcelo Cortés. No seas así. Marcelo, vos dijiste a partir de... No seas así. Chantal, vos dijiste a partir de 55 y acá todos se agarraron la cabeza atrás. Que entraron en el Carnaval, Álvaro, Jorge... Tendrían que cambiar eso, ya la Tercera Edad cambió. Pero... Chabelo, ya pasó. Bueno, es otra historia. Y chicos, no estoy sola. Estoy con Antonella Gómez, ella es directora de Acción Social de Banda Río Salí, para que nos cuente un poco de todo esto. Así que bienvenida, Antonella. Gracias, chicos. Bueno, bienvenidos. Gracias. Así es, acá estamos. Hoy nos acompaña el clima. Dan ganas de meterse en esta fileta. Pero ya preparando todo, como bien decían, primero, calentar motores, que va a ser este próximo sábado 3, en la Plaza Belgrano, la plaza central de nuestra ciudad. Donde invitamos a los jóvenes de la Tercera Edad. Ya esto es una política de Estado municipal, que lo inició el actual Ministro del Interior, Darío Monteros. Y va a continuar llevándolo adelante nuestro Intendente Gonzalo Monteros. Así que este sábado, a partir de las 20 horas, vamos a estar recibiendo a los jóvenes de la Tercera Edad con show en vivo. Vamos a tener ya a los abelinos, vamos a tener a artistas locales, como es el Grupo Rayos. También, para recordar un poco aquella época de oro, van a estar los iracundos, sorteo en vivo. La verdad es que apostar a estos espacios, a estos espacios recreativos para nuestros jóvenes de la Tercera Edad, es algo que se lo ha tomado ya como una política de Estado municipal. Y está claro que el Intendente Gonzalo Monteros, en el acompañamiento del Ministro del Interior, Darío Monteros, van a seguir apostando por esto y que suceda en todo Tucumán. Sí, pero también es el corazón. Paran, paran, yo les cuento. Sí, pero es el corazón, ¿viste, Chantal? Claro, uno pone el corazón para la gente más grande que la pasa. Esto del pre-carnaval... Claro. Sí. Claro. ¿Qué me querés decir? El pre-carnaval se va a hacer donde arrancamos nosotros, que es la plaza principal, la plaza Belgrano. Y después la fiesta grande se va a hacer el día 9, aquí, con otros artistas, donde se va a entregar en los días previos, ya a partir del próximo lunes, se van a entregar las pulseras, que van a poder retirar allí. Bueno, a partir de los 55 años, por supuesto, para los centros de jubilados. Y después para el público general, mayor de 55, con otros artistas que ahora nos cuentan todavía. A ver, ¿qué artistas van a estar? Bien, lo que decía, calentar motores este próximo sábado 3 y el día viernes 9, se va a estar realizando acá en el complejo Gustavo López, ya el carnaval de la tercera edad, con artistas a nivel nacional reconocidos, como el Negro Videla. Ah, mirá. Así te lo tiro ahí en el piso más. A la bomba. Claro. Sí. El Negro Videla y Ricky Maravilla son los artistas. ¡Eso! ¡Eso es noticio! Escuché, Antonera, mirá. Son artistas a nivel nacional reconocidos. Claro, la bomba, Antonera. Mirá la bomba que tenía, Anton. Sí. Mirá la bomba que está tirando, me encantó, me encantó. Yo igual las escucho, ¿no? Hablando del carnaval, el 9 de febrero, pero vieron esa pileta ahí atrás. Es hermosa esa pileta. Con el calorazo que hace. ¿A qué hora llega la gente? Debería estar repleto ya. No, no, no. Pasa que los chicos están en el Cadillal. Entonces se tienen que tirar las chicas. El paseo por las aerosillas y demás, hamburguesas, bueno, todo eso. Y el día viernes se va a hacer el cierre acá. Pero bueno, la verdad que disfrutando y agradeciendo todo lo que nos han mostrado hoy aquí en Banda de Río Salí. Seguro, Anton, hermoso toda la propuesta, el calendario. Mirá la gente atenta, atenta, así que va a explotar este pre-carnaval y carnaval en Banda de Río Salí, hermoso. Gracias, Anton. Un besote. Así va a ser. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Y el día sábado los esperamos a partir de las 20 horas en Plaza Belgrano. Va a haber show en vivo, va a haber sorteos también, así que vamos a pasar la tarde. Vamos a acompañarnos. Sí, fantástica junto a los jóvenes de la tercera edad. Eso, vamos a tener buena agenda, Antonela. Bueno, Chantal. Ya saben. Sí, espera. No te vas a escapar. Prometió baile y no bailó. Decime. Prometió baile y no bailó. Hay una pileta vacía, nadie la usa. ¿Qué es que haga? Nada, ahí está. No. Ahí no. No sé. Tampoco me voy a tirar. Eso, bueno. Un zarandeo les puedo hacer. A ver, ahí está. Muy bien. Ella fue nuestra anfitriona del día, Chantal Di Peto. Gracias por mostrarnos la gana de Río Salí. Así, así se va. Es una ídola, Chantal. Así, así. Vamos todavía. Nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Adiós, Chantal. Muchísimas gracias, Chantal.